Bienvenidos a nuestro canal de curiosidades banales. Hoy les presentamos 20 curiosidades inútiles pero fascinantes que probablemente nunca supieron. Desde el motivo detrás de las rayas de las cebras, hasta la velocidad de salida del aire en un estornudo humano promedio. Estas curiosidades seguramente les sorprenderán. Prepárense para aprender algo nuevo, aunque posiblemente inútil. Disfruten del espectáculo. Curiosidad 1. ¿Sabías que los bebés nacen con 300 huesos, pero al ser adultos tienen solo 206? Los bebés nacen con 300 huesos, pero a medida que crecen y se desarrollan, algunos de esos huesos se fusionan, lo que resulta en que los adultos tengan solo 206 huesos en su cuerpo. Este proceso de fusión se llama osificación y es esencial para el desarrollo óseo normal. Curiosidad 2. ¿Sabías que con un lápiz puedes dibujar una línea de más de 56 kilómetros de largo? Aunque parece pequeño, el promedio de un lápiz es capaz de escribir una línea de tanta o más longitud. Si solo lo usaras para realizar escritura, serías capaz de escribir entre 45 y 50 mil palabras. Curiosidad 3. ¿Sabías que la duración de un parpadeo humano promedio es de aproximadamente un tercio de segundo? Los humanos parpadean con frecuencia para mantener los ojos húmedos y protegidos, y el promedio de parpadeos diario por persona asciende a 15.000. Curiosidad 4. ¿Sabías que la velocidad del sonido es de aproximadamente 1.235 kilómetros por hora? La velocidad del sonido varía según la temperatura, la humedad y la densidad del aire, pero en condiciones normales, se estima que es de alrededor de 1.235 kilómetros por hora. Curiosidad 5. ¿Sabías que el estornudo humano promedio tiene una velocidad de salida de aire de alrededor de 160 kilómetros por hora? El estornudo es una forma natural de expulsar partículas extrañas de las vías respiratorias, y puede tener una velocidad de salida de aire tan alta a causa de la presión causada por la irritación nasal. Curiosidad 6. ¿Sabías que las cebras tienen rayas para evitar las picaduras de mosquitos? Se cree que las rayas de las cebras ayudan a evitar las picaduras de mosquitos, ya que los patrones visuales confunden a los mosquitos, lo que los hace menos propensos a picar. Curiosidad 7. ¿Sabías que el corazón de un colibrí late a una velocidad de más de 1.200 latidos por minuto? El corazón de un colibrí es increíblemente rápido, y puede latir tanto que si fuera humano se moriría en segundos. Curiosidad 8. ¿Sabías que los gatos pueden saltar hasta 6 veces su longitud corporal? Los gatos son conocidos por su agilidad y capacidad para saltar grandes distancias, y pueden llegar a saltar tanto por su planidad y buena caída. Curiosidad 9. ¿Sabías que el término, panacea, se refiere a una cura universal para todos los males? El término se deriva del nombre de la diosa griega panacea, quien se creía que tenía la capacidad de curar todas las enfermedades. Estamos seguros que usabas la palabra sin saber su significado. Curiosidad 10. ¿Sabías que el ser humano promedio produce suficiente saliva durante su vida para llenar dos piscinas olímpicas? A lo largo de la vida, el cuerpo humano produce una cantidad increíble de saliva, suficiente para llenar dos piscinas enteras. Curiosidad 11. ¿Sabías que la palabra, sudoku, significa, números únicos, en japonés? El sudoku es un rompecabezas numérico que se originó en Japón en el siglo XVIII. Curiosidad 12. ¿Sabías que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci nunca ha sido vendida? Se estima que su valor sería de más de mil millones de dólares. La Mona Lisa es una de las obras de arte más famosas del mundo y está en exhibición en el Museo del Louvre en París. Curiosidad 13. ¿Sabías que la Torre Eiffel fue originalmente construida como una estructura temporal para la Exposición Universal de 1889? Así es, de todas formas, se ha mantenido en pie hasta el día de hoy como un símbolo icónico de la ciudad. Curiosidad 14. ¿Sabías que los pulpos tienen tres corazones? Dos de los corazones bombean sangre a las branquias para recoger oxígeno y el otro corazón bombea sangre al resto del cuerpo. Curiosidad 15. ¿Sabías que los flamencos son naturalmente de color blanco, pero su dieta de crustáceos y algas les da su característico color rosa? Si los flamencos no consumen suficientes alimentos ricos en pigmentos, pueden volverse blancos. Curiosidad 16. ¿Sabías que los pingüinos tienen una glándula especial en la nariz que les ayuda a eliminar la sal del agua de mar que ingieren mientras se alimentan? La glándula elimina el exceso de sal del torrente sanguíneo y lo excreta a través de las fosas nasales. Curiosidad 17. ¿Sabías que los búhos pueden girar su cabeza a 270 grados? Fascinante, ¿verdad? Además de asesinos perfectos, parecen un malo de una película de terror. Curiosidad 18. ¿Sabías que el fuego no tiene sombra? La luz que produce el fuego es más brillante que cualquier otra fuente de luz que puedas encontrar en su entorno, lo que hace que no se produzca una sombra detrás de él. Curiosidad 19. ¿Sabías que los camellos tienen tres párpados para proteger sus ojos de la arena del desierto? Además, sus fosas nasales pueden cerrarse para evitar que entre arena cuando sopla una tormenta de arena. Curiosidad 20. ¿Sabías que las abejas pueden volar a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora? A pesar de su pequeño tamaño, son insectos muy fuertes y trabajadores. Llegamos al final del vídeo. Como podéis observar, el saber no tiene límites. Siempre os digo que son curiosidades inútiles, pero creo que me vais pillando, ¿verdad? Cada día que veis este canal, sabéis más y más. No paráis de ampliar los conocimientos de una manera sublime. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y no olvides de darle a la campanita. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros hacer el vídeo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!